Sacrificio económico por hombres Lo planteado en el Congreso Nacional debió ser enviado al Consejo Económico y Social SES, dicen los empresarios en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, porque hay aspectos como el Instituto Hondureño de Seguridad Social que debe modificarse o el reconocimiento financiero será obligación del patrono. Se explica que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social el techo es de 11.109, el 66% le corresponde al Seguro Social y el 33% al patrono. De aprobarse según Daniel Fortín, por cada mujer aumentarían al menos 15.000 empiras y por cada hombre 8.000 empiras más. Mencionan dos cosas, uno, aumentar el pre y el postnatal de la mujer en ocho semanas, esto significa que las mujeres tendrían dos meses más cuando estén en estado de gravidez. O sea, obviamente, se está aumentando más el postnatal y se está aumentando más el prenatal. Eso también representa una erogación muy alta. Mire, vamos a ver, en este momento el techo del Seguro Social son 11.109, de lo cual el Seguro paga el 66% y el patrono paga el 33%. Esto quiere decir que esto, por cada mujer que esté embarazada, al Seguro Social le va a costar 15.000 empiras más y a cada hombre le va, pues y a cada patrono, por decir algo, le va a costar 8.000 empiras más. Entonces, obviamente, esto representa un mayor gasto. Y desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se explica que los pre y postnatal no se enviaron al SES, instancia tripartita en donde se debe discutir. Se debe plantear el impacto económico en la medida o de la misma y esperar que haya existido previa consulta al Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Secretaría de Trabajo. Nosotros como Consejo hacemos análisis previamente para dar una posición al Congreso Nacional y analizamos estos temas en el Consejo Económico y Social SES. Entonces, hasta este momento no ha habido ningún planteamiento oficial porque el Congreso Nacional no ha mandado la propuesta al Consejo Económico y Social SES, que es la instancia tripartita en la cual debe discutirse este tipo de proyectos. No es viable, dicen los economistas, porque tendrá consecuencias como desempleo, más procreación, sacrificio para el Seguro Social y deben cambiarla o ajustarse a la realidad social de Honduras. Puesto de que esto va a ser una carga para el Seguro Social, hay que pagar más tiempo ahora no solo a la mujer, sino que también al hombre, porque esos seis días seguro que va a tener que tener una incapacidad y además de eso a la mujer ahora se le va a pagar, ya no nueve meses, perdón, ya no el periodo de 40 días, sino que el doble. Entonces también va a repercutir, también en la empresa va a ser un costo. Entonces, ya desde el punto de vista económico, ya ahí no es viable, para mí no es viable o se tiene que analizar de mejor forma. Habría que ver, por ejemplo, decir, bueno, usted tiene derecho al descanso, pero tal vez sin remuneración, potenciera para no grabar los costos de la empresa. Hay opiniones encontradas, porque la propuesta algunos la consideran una medida parasitaria para un solo género y popular como campaña política. Han dejado de lado el punto más importante y es el económico. Derechos o no, hay una ley que debe respetarse y de cambiarse primero, debe socializarse y reconsiderarse a través del CES, piden a los políticos. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Josep Molina, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.